A inicios del año 2005, el programa Contacto revela una faceta oculta del entonces senador Jorge Lavanderos. Tras una investigación periodística de un año, un reportaje denuncia a este parlamentario por abuso sexual de menores. Con ello se inicia un proceso judicial que sorprende a todo el país por tratarse de un parlamentario de larga trayectoria política. El caso provoca su salida del partido demócrata cristiano y su desafuero como senador. Llegó y le pasó la mano para aquí a la niña, así. Así le hizo, así, claro, por la vagina. ¿Tú qué edad tenías en ese tiempo? Once años. Y le hacía así con sus enlites, le hacía a la chiquilla así. ¿Por qué parte le pasaba la mano? Por los pechos, por la vagina, por todas partes. ¡Es ovillo! No hay ningún hecho con un ápice de real. Tocarle todo el rato los senos a la niñita, tocarle abajo. Es que él decía quererlo y lo hacía eso. Los manos se van más fuertes cuando ya me empezaba a doler. Después yo dije, ya eso no es cariño. ¿Cuál es el propósito de toda esta mugre? Un escándalo que al final se va a derrumbar así, ¡pum! La tenía desnuda el estúpido, muy ingreído el viejo chancho. El senador Jorge Lavandero debe cumplir en la cárcel los cinco años de presidio que fue sentenciado como autor de abusos sexuales reiterados en contra de cuatro menores. Fue en agosto del 2003 cuando una denuncia telefónica alertó al programa Contacto. Acusaban al senador Jorge Lavandero de haber abusado sexualmente de menores de edad en su parcela de Metrenco en la Araucanía. ¿Cómo llegan a ti las informaciones sobre el abuso que cometía el senador Lavandero en esos años? Fue por una llamada telefónica que nos alertó un vecino de Metrenco, donde tenía su parcela el senador Jorge Lavandero en ese entonces. Me llamó tres veces. Al tercer llamado me dice, ¿sabes? Voy, el próximo llamado telefónico le voy a traer a Iván o a Gilda, que son el matrimonio que cuida la parcela de Lavandero y que son testigos de estos abusos. Perfecto. Esperé el cuarto llamado y para el cuarto llamado efectivamente llegó Iván y me dice, don Emilio, cuando usted quiera venir me avisa y puede venir los fines de semana que yo le avise porque llega una niña que tiene cerca de 12 años y que se mete al jacuzzi desnuda con el senador Lavandero. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Dónde estaba? Estaba en la cama con una niña acostada. No, la niña estaba tirada encima de ella. Estaba la niña con las piernas cruzadas en la espalda, él estaba entre medio de las piernas de la chica. ¿Él estaba desnuda? Desnuda con el pecho. ¿Y la niña? También. Estas imágenes fueron captadas a las 11 de la mañana del viernes 19 de diciembre del 2003. Ese día el senador Jorge Lavandero llegó a su parcela acompañado de IMSH, de 12 años de edad, uno de los cuatro casos por los cuales fue imputado el senador. Según la investigación del fiscal Armendariz, esta niña habría sido abusada por el senador Lavandero desde el 21 de diciembre del 2000, cuando tenía 9 años de edad, hasta fines del 2003. Como militante de la democracia cristiana, ¿qué sintió usted? ¿Tenía antecedentes de esta situación? ¿Creyó efectivamente en la denuncia? Yo conozco mucho a la familia, porque el padre de Jorge fue senador y colega de mi padre. Lo conocí muchos años. Y la verdad es que me produjo una sensación espantosa. ¿Y usted no sospechaba, no tenía desconfianza? No, no, yo de primera, como le digo, ya que yo lo miraba como un senador, decía yo, pucha, él se ha portado bien, dije yo, con las niñas le hace tantos regalos, dije yo. ¿Por qué empezó a pensar mal? Porque yo veía que las metía en la piscina, las metía en la piscina y las manoseaba. Desde el principio yo pensaba ya que era cariño y era demasiado bueno con nosotros, que nunca hubo encontrado una persona así. Después ya cuando empezaron los manoseos más fuertes, cuando ya empezaba a doler, después yo pensaba y yo dije, ya eso no es cariño. Me fui cariño y palo así y entré a la sauna. No entré, sino que miré por la puerta así, tiene un vidrio, y por ahí, y pasé la mano así, mira. La tenía la niña, tendía encima, desnuda, completamente desnuda, y le estaba haciendo así los cenitos, así. Así y así, le pasaba la mano por aquí. Eso vi yo. Sentió que me hervía la sangre. ¿Sufriste alguna presión para dejar de investigar? No hubo presiones, pero convencer a la fiscalía fue muy, muy complejo. Sobre estos cuatro casos tenían conocimiento tres detectives de investigaciones, uno de ellos, comisario. También estuvieron al tanto el fiscal adjunto y el fiscal jefe de Temuco, además de la fiscal regional de la Araucanía. Incluso el Cename y políticos locales sabían de los abusos, pero aún así, nunca hubo futuro. Porque en ese tiempo, los representantes locales de la nueva justicia decían que solo eran antecedentes vagos, y contrariamente a lo que señala la reforma procesal, aseguraban que se necesitaba una denuncia formal para comenzar un proceso. Yo les voy relatando todos los antecedentes que tengo. El fiscal jefe de Temuco tomaba nota de algunos antecedentes de nombre de víctimas de testigos, le tiritaba la mano, estaban muy, muy asustados, muy temerosos. Llevaba una máquina para mostrarle, poner una cinta, esa imagen donde la bandera le daba una palmada en las nalgas a una de sus víctimas, a una niña. No, me dicen, no, no, tú tienes que hacer una denuncia. No, no es necesario, le dije que haga una denuncia. Usted, su obligación como funcionario público, vinculado a la fiscalía, tiene que investigar cuando hay menores involucrados, de oficio, no tienen necesidad de una denuncia. Llegué entonces la intervención desde Santiago. Y en octubre de 2004, el fiscal Armendariz comenzó a investigar por expresa petición del fiscal nacional. Dos meses después, Lavandero fue imputado. ¿Cuál es el propósito de toda esta mugre? Un escándalo que al final se va a derrumbar así, boom. Uno de los casos revelados tras la investigación periodística, fue precisamente el primero por el cual Lavandero fue imputado más tarde y que hoy reconoció en la audiencia. El de la menor, identificada con las iniciales IMSH, quien tenía entre 9 y 12 años durante el tiempo que se materializaron los abusos. Revisual de connotación sexual en este juicio de la menor de entonces 9 años al inicio de los abusos, está en el cojo, rotaciones en su cuerpo, en especial en la zona genital y centro. Se salda en la boca, en el cuerpo. Además, rotar su cuerpo, al de ella, estando a veces ambos desnudos. Fue un caso absolutamente impactante. Fue... O sea, no... Yo creo que no había barangón en ese momento. Otro de esos casos es el del hijo de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Charansky. La idea que Bruno me dijo a mí cuando decidió testimoniar fue que él quería que su testimonio sirviera para que los niños, estas cuatro familias, fueran escuchados. Creo que ese objetivo se logró. El hijo de Clara Charansky era uno de los 18 llamados testigos de contexto que hace dos semanas aceptó el juzgado de garantía de Temuco. Ese fue el golpe más duro a la defensa de Lavandero y que la habría convencido de reconocer los hechos y abrir un rápido y condenatorio juicio abreviado. Bueno, yo creo que me explique que es mal. Esto ha sido bastante horroroso. Lamentablemente, lamentablemente tienen que ser. Las palabras del desaforado senador Lavandero ayer ante la jueza fueron claras. La llegara a un acuerdo con la fiscalía apostando por la posibilidad de tener una pena menor admitió su responsabilidad por los cargos que se le imputan y en virtud de lo mismo la magistrada lo declaró culpable. Jorge Lavandero fue primero desaforado, expulsado del partido de la democracia cristiana y luego condenado a cinco años de presidio por abuso sexual reiterado de cuatro menores de edad. Yo lo que recojo del caso Spiniak y del caso Lavandero es un poco una lección para el periodismo también. porque así como el trabajo que tú hiciste Emilio con Lavandero y el trabajo que nosotros hicimos con Sheffer fue un trabajo súper silencioso, metódico, donde no sacamos al aire nada hasta que no tuviéramos todas las pruebas, donde invertimos meses y el canal recursos para hacer esas investigaciones, el periodismo de investigación es fundamental. Con esta experiencia, Emilio, no solamente estamos hablando de hechos concretos, de abusos concretos termina dañando a un ser humano de por vida. Por eso yo estoy contento de haber realizado y orgulloso de haber realizado este reportaje porque se neutralizó a una persona que hacía mucho daño. Yo insisto, Lavandero fue condenado a cinco años y fue poco. ¡Gracias!